Pero sabía que Djokovic se había olvidado. Se convirtió en su obsesión. Se tiró los siguientes cinco años intentando localizarlo. Hasta luego, en todas partes, no podía quitármelo de la cabeza. Igual que nosotros. Le hemos metido tanta mierda que no sabe lo que dice. En mi cabeza. No, quiero seguir insistiendo. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Queremos los números, Mason. Es lo que siempre hemos querido. Trate de recordar, Mason. Después de Michael Moore, ¿a dónde lo envió Washington? Vietnam. A la puta que san. ¿1968? Fui parte del grupo SOC liderado por Frank Woods. Investigábamos la actividad rusa en Laos. ¿Quién es su encarce de la cierra? Hudson. ¿Estaba en Kessan? ¿Lo recuerda allí? Hudson. Gafas de sol. Era como un témpano. ¿Quién es su encarce de la cierra? Hudson. Tiene mal aspecto, Woods. El aspecto no sin de partadas en la cartera. Esto es Vietnam. Me alegro de verlo. ¿Quién es overarching? Hudson. Hudson, surfe. Gracias por escuchar un estúpido. He hablado del arco entendido con Bezos en las puertas. Deja que le encuentre el resto. En el 64, policía entregó el control de las subvenciones inviertas en el sudeste asiático al ejército de los Estados Unidos. Así, hacía un mando Bezos. Ahora pertenece una base de los marines, que esa es el punto de partida de todas las entidades transformadoras. Sobre todo el Naos. Misiones de ataque, sabotaje, planta negra, reconocimiento, rescate de misioneros. Ya se ve, la guerra ritual. ¡Mason, por aquí! ¡Hay que moverlo! ¡Lleven al bunker! ¡Los cubriré! ¡Vamos! ¡Hanson había caído y Kessan estaba sitiando! ¡Pero como conmigo, se jugó la vida para salvarlo! ¡Hanson era un dérmulo! ¡Por eso me caía 10! Su misión prioritaria era llegar a Hugh, pero se quedaron atrás para defender Kessan. Ese no era su objetivo. Queda claro que no conoció a Boots. Sabía que Kessan necesitaba nuestra ayuda. No había discusión. ¡Granada! ¡Granada! ¡Maldición! ¡Vamos! 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 ¡En posición 6! ¡A la espera! ¡Estamos jugando 6! ¡Vamos! 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 ¡En la escalera! ¡Vamos! 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 ¡No me mandéis! ¡Busca cobertura! ¡Al reino! ¡Cuidado, un gritado! ¡En contacto, en el encuentro! ¡Cuidado al disparar! ¡En las alcalderas! ¡Vamos! 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 ¡No te atacas! ¡Vamos! 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 ¡Esto! ¡Vamos! ¡Aquí cada loco le dostan mas tierra! ¡Alguanta, Tires! ¡ alltid! ¡Vamos! ¡Un ataque a los masons! ¡Allí está aquí! ¡Uni! ¡Uni! ¡Un ataque! ¡Un ataque a los masons! ¡Un ataque a los masons! ¡Desparen! ¡No!", ¡no! ¡Una la espera! ¡Reyday,olan! ¡Muy bien! ¡Suy bien! ¡Suscríbete! ¡Desciéndanme de la posición! ¡Cambio de visión! ¡". ¡Muy bien! ¡La espera! ¡Batido! ¡Tenido! ¡¡Muy bien! ¡¡Farbracen! ¡Suscríbete! ¡Todo! ¡Eliminado! ¡Ahícaste! ¡Arriba! ¡Habar! ¡Arriba en la trinchera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al barril! ¡Movimiento en las trincheras! ¡Suscríbete al barril! ¡Movimiento en las trincheras! ¡Movimiento en las trincheras! ¡Bueno verlo! ¡Movimiento en las trincheras! ¡Fue! ¡Fue! ¡Más ahí! ¡Colíbanos barrenes! ¡Voy viendo! ¡Abajo, entre sus chicas! ¡Lo tengo! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fortato, bajemos! ¡Lo tengo! ¡Contacto abatido! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale la trinchera! ¡Vale! ¡Bien hecho! ¡Sube! ¡Apena! ¡Siento la trinchera! ¡Fue! ¡Fue! ¡Eliminado! ¡Tengo abatido! ¡Fue! 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 ¡Aprende! ¡Fue! ¡Fue! ¡Aprende! ¡Fue! ¡No! ¡Lo están acribillando! ¡Necesito cobertura! ¡Movimiento de las pincheras! ¡Vamos por ellos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bajo en las pincheras! ¡Eso es! ¡Estoy viendo! ¡Vale! ¡Buen tiro! ¡En las pincheras! ¡Lo tengo! ¡Movimiento de los pincheras! ¡Muy bien! ¡¿Estás ahorita por 1989?! ¡No! ¡No Dios! ¡Cámosle a ver que estamos aquí! ¡Cámosle a la media, ¡moyito dus, 396! ¡Nicera nada! ¡Contacto ha falto! ¡Está cogido! ¡Está cogido! ¡Haciendo 13! ¡Suban por la colina! ¡Me ha caído! ¡A ese tocón! ¡Migo será el tocón! ¡Aquí! ¡Tocón! ¡Aquí! 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 ¡Peneguillado! ¡Aquí! 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 ¡Deprisa! ¡Aquí! ¡Estamos en el tránsito! ¡Estoy! ¡Delo! ¡Cuidado! ¡R.P.G.! ¡Hay gravisto ese R.P.G.! ¡No! ¡Miren por el otro lado! ¡Creativo! ¡Creativo! ¡Ando al fuego! ¡Ando al fuego! ¡Ando al fuego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! Repito, no dispare! ¡Fuego dispare justo allí! ¡Voy a volver a pasar! ¡Quédese ahí! ¡Ignore esta orden! ¡Lárguense de ahí! ¡Repita lo último! ¡Síganme! ¡Llegan más infantería y blindados del NVA! ¡Deben detener una puta dirección ahí escondida! ¡Venían por una lena! ¡Viva detrás! ¡Listro! ¡Viva! 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 ¡Quieres tiempo! ¡Archlight! ¡Ciclado a radar! ¡Archlight! ¡Iniciando un guardeo! ¡Se acabó! ¡Esto siempre tiene que verlo! ¡Volta! ¡Booman! Tiene un aspecto de mierda, Mason. Es lo que tiene bien. Menudo aspecto tiene, Mason. Jason Hudson, de la CIA. Estamos aquí para hablar sobre su encuentro con los rusos en Laos. Hemos oído que puede haber intervenido un desertor. Tras el caos en las comunicaciones de hoy, los vuelos comerciales desde el aeropuerto han sido cancelados. La ofensiva del TEC fue el principio del fin. Cuando Estados Unidos empezó a perder la mierda, en el complejo del MAKUV elegido, se puso en contacto con el desertor ruso. ¡No! Sabemos que fue así. Se entregó en el MAKUV. Usted estaba aquí y teníamos información de Drakovich de todo, pero era un caso perdido. ¡Cierra el pico! El NVA tenía rodeada la ciudad. El MAKUV había quedado reducido a cenizas. Seguro que el desertor había muerto. ¡No había muerto! Era un caso perdido. Pero aún así entró. ¿Por qué? Su equipo de protección desapareció. Y no podía aceptar que hubiera muerto. ¡Necesitaba el puto dosier! Carlos Rocha y la vacuna, las puertas se encontraron en contra. Se han pensado que están por la izquierda, Y que se rechazaron en contra. Se encontraron al batallón a volver al complejo del MAKUV.